Acción. Bueno, estamos aquí en el Ion Monterroso, en el proyecto de robótica y hemos hecho con, a ver si se ve esto, Microbate Experiment Box, un montaje para encender un LED. ¿Dónde creéis que tenemos que ir primero? El montaje, ¿no? ¿Sí? Mira, pues el montaje es muy simple. Tenemos un cable que va desde tierra hasta el LED. Luego, no, vamos a explicarlo realmente mejor. Va de la señal cero a la resistencia, de la resistencia al LED y del LED a tierra. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner una resistencia antes? Porque si llega mucha corriente al LED se rompe y todos los circuitos tienen que terminar en tierra. ¿Ok? El código es muy simple. Si nos vamos al código, lo único que hace es escribir el pin cero, lo apaga, se espera un poquito y luego lo enciende, con lo cual cada medio segundo se enciende y se apaga, que es lo que estamos viendo aquí. Esto lleva la Microbate programada, que la hemos cargado con ese programa y funciona. ¿Vale? Y ahora ya enfoca. Y ya está. Eso es todo. Hasta luego. Hasta luego.